¿Qué tal amigos de Reacción en Cadena? Qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Comienza el programa que le gusta hablar de la manera más transparente y honesta del mundo del periodismo deportivo, y el día de hoy me quiero referir a lo que está pasando con nuestros jóvenes mexicanos en Europa. De pronto ver que el día de ayer, por ejemplo, en la Champions, algunos mexicanos no dieron el pecho con todo y que Héctor Herrera terminó jugando los noventa minutos en esa masacre que le puso el Bayern Múnich. De pronto seguir viendo el esfuerzo y el ejercicio de Tejeto Corona también en la alta línea, en la alta competencia de la Champions, pero también ver a toda esa gran caballada de futbolistas que realmente tienen la oportunidad de trascender en el siguiente año. Hay algo que ya está incluso en la boca de Víctor Manuel Bucetich, que ayer fue un debate polémico, porque se está pidiendo tener a Raúl Alonso Jiménez casi casi a Tecatito y al Chucky Lozano. Lo que es una realidad es que después de ver al Napoli, después de entender un poco lo que realmente está pasando con todos estos mexicanos en Europa, me queda clarisísimo que la alta competencia hoy sí la viven muchos de nuestros compatriotas y habrá que entender cómo será el proceso de un año atípico para poderlos tener a punto de Qatar 2022. Hoy el gran reto que tiene el fútbol mexicano, hoy el gran reto que tiene la selección nacional, hoy el gran reto que pueda ver también con el famoso numerito este que salió y que amaneció México ya en la décima primera posición del ranking de la FIFA, es echarle todos los kilos para que el Chucky Lozano, para que el Tecatito Corona y para que Raúl Alonso Jiménez puedan cuidarse de lesiones y sigan trabajando en sus proyectos europeos en donde van a tener muchos minutos, en donde serán los referentes de sus clubes y en donde eso les va a permitir estar sin duda alguna en la mejor tripleta que puede llegar a tener una selección latinoamericana. Solamente abajo de la tripleta de Brasil, solamente abajo de la tripleta de Argentina con todo y ya incluso un Messi cansado que quién sabe cómo va a llegar a Qatar 2022. México levanta la mano para tener uno de los mejores tridentes en el mundial de Qatar 2022. Bienvenidos, bienvenidos, esto es Reacción en Cadena. Ah, bueno, tu editorial hoy sí, Naste. Fue un editorial muy al estilo, Carlos, me da mucho gusto saludarte. Hoy escuchamos a Enrique con esa gran capacidad de síntesis que tiene para ser un matraquero más. Porque eso mismo decía de Giovanni, Chicharito, Oribe, todo. No, la generación de oro del fútbol mexicano, ahora sí la Copa América se enteraron. Siete, siete le metió Chile. Gerardo, no te entusiasma, no te entusiasma, no te entusiasma el momentum del del Chucky, el momentum del Tecatito, de Raúl. Sí, pero no me entusiasma. Ayer la palestra, ayer lo puso Víctor Manuel Bucetich en la mesa. No, no. No, y de pronto vemos la alta competencia. Por eso, pero, pero la alta competencia europea los veces. Me ilusiona. A ver, Enrique, déjame. Están jugando. Están jugando. Me ilusiona. Entonces, es lo que me ilusiona. Claro que me ilusiona ver a Irving, claro que me ilusiona ver a Raúl, y claro que me ilusiona ver a Corona. Pero lo que no me ilusiona y lo que realmente creo que México tiene un verdadero problema en este momento es quién va a tomar el liderazgo del mediocampo para Catar. Porque estamos al lado para Catar, ¿no? O sea, no estamos al lado para la eliminatoria en Honduras y en El Salvador. Estamos al lado para Catar. Para Catar, Héctor Herrera cada vez lo veo peor, ¿eh? Ayer se vio muy mal con el Atlético de Madrid contra el Bayern Múnich. No está teniendo el mismo nivel Héctor Herrera. No está teniendo ya la edad ni el fuelle Andrés Guardado. ¿Quién va a tomar el liderazgo del mediocampo? Oye, Gerardo, tú no tú no ves que que aunque no esté en su mejor nivel, efectivamente, pero yo sí veo a Héctor Herrera, lo veo otra vez como en ascenso. Hubo una época en que lo había acabado, pero los últimos encuentros lo he visto otra vez con mucho fuelle, con mucho entusiasmo, lo he visto con mucha inteligencia. No, yo lo veo muy muy lejos del nivel. Ayer regaló, ayer regaló el segundo gol del Bayern Múnich. Sí, no, no, no. Y mira, la verdad es que cuando tú tienes un partido de élite como el de ayer tenía el Atlético de Madrid que estaba dominando, 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 y no la metía, no la metía, y de repente falla una y te matan, porque fue como pasó con el Atlético de Madrid ayer, y esa una fue de Héctor Herrera. A mí sí me parece que, bueno, la segunda, pero fue la que te hunde, ¿no? El tema es cuando tú tienes un equipo con ese tridente, como el que tiene ofensivamente, y no tener el armado en el mediocampo, me parece que ahí tiene que haber desarrollo de Charly Rodríguez, tendría que haber desarrollo de quién más. Córdoba. Ese es el tema. Podría ser Córdoba, tendrían que potenciar, pero yo creo que le falta muchísimo a Córdoba, a Charly no, a Charly lo deben de ir protegiendo, pero sí, yo veo a Héctor Herrera bajo, obviamente, guardado, por la edad, no va a llegar a catar con las condiciones que está acostumbrado. Entonces, puede tener las tres mejores delanteros, pero te falta quien los arme. Gerardo, pero hoy sí tenemos que, hoy el tema es ese, nada más. Hace cuánto no le, bueno, no hace cuánto, nunca le había pasado esto al fútbol mexicano. No, no, nunca, nunca. Se alinearon un poco las estrellas cuando creíamos justamente que Giovanni y Carlos Vela iban a hacer eso. Carlos Vela lo hizo en el Arsenal, pero vino el tema disciplinario y lo sacaron del Arsenal. Giovanni nunca despuntó. Aquí hay una diferencia de historias, aquí no son los jóvenes, aquí son, bueno, Chucky Lozano sí está joven, pero de ahí estamos hablando de Tecatito viviendo la etapa más importante de la madurez de su carrera, y Raúl Alonso Jiménez igual. No, no, eso ilusiona. Igual. Entonces, tú dices, oye, si están ellos, ¿cómo, cómo los vas a proyectar? O sea, porque, ¿sabes qué pasa? Pero que les dan los balones. ¿Sabes qué pasa este Gerardo? A ver, eso le pasó a Uruguay cuando se le alinearon las estrellas entre los Cavani, entre los Luis Suárez, ¿no? Y tenían por ahí también agarrando un veterano como en su momento Forlán, que les dio la estafeta a ellos dos, pero coincidió en una generación que de pronto llegaron a semifinales mundialistas, Sudáfrica dos mil diez, ¿no? Sí. De pronto luego, luego vino y suelta competencia, y como ya no se pudo dar, pero dejó de ser una selección que le costaba. Bueno. Hacer una selección que competía, aún el técnico no compite. De pronto he visto últimamente el famoso tren del del meme de que la selección de Estados Unidos, todos en Europa, ¿no? Y es cuando uno dice wow, wow, ya lo quieren comparar, México nunca ha tenido la capacidad de conglomerar, de tener arriba a tres jugadores que además se complementan, que además, o sea, no es que sea un nueve contra otro nueve, es el nueve con el del lado izquierdo y con el del perfil derecho. Todo lo que dices coincido, Enrique, pero no es, el tema no es ese, o sea, no estamos valorando la calidad ni el momentum que tienen estos tres futbolistas, estamos valorando quién carajos los va a surtir, porque esa es la gran pregunta, quién va a recuperar, quién va a armar, quién va a ser, a ver, Gallardo va a jugar de lateral o va a jugar de medio volante la selección en Catar, por ejemplo, para mí debería jugar de medio volante, para mí es mejor de volante que de que de lateral. ¿Dónde va va a estar todavía? Pero recuerda, pero recuerda que padecemos de laterales, entonces, si tienes a Gallardo y a Torres Nilo, que parece que son los que se van a perfilar, o perdón, el Chaca Rodríguez, discúlpenme, el Chaca y Gallardo, yo creo que hay tiempo para, como tú bien dices, construir a esos elementos. Bueno, esa es la duda, esa es la asignatura pendiente de la selección, encontrar, porque ya los tiene adelante, ya los tienen adelante, ya tienen la portería, ya tienen los centrales, y prácticamente tienen los laterales, ¿Quién va a hacer ese medio campo? ¿Quién va a ser los tres que estén atrás de los otros tres que son estelarísimos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De Chivas? Perdón, se me fue el nombre de los... No, Beltrán todavía no... No, no, no. Otro, el otro. No, es que sí es, es que sí es Herrera, es que es Herrera, y ver la evolución a lo mejor de del chip de Héctor Herrera, el mismo caso a lo mejor de Jonathan Dos Santos, bien lo decías a lo mejor por ahí con el caso de Córdoba, pero Córdoba a lo mejor y y termina más bien... Tendría que ser Charly, fíjate, tendría que ser Charly Rodríguez, tendría que ser Córdoba, tendría que ser Jonathan Dos Santos, esos tendrían que ser los que se tendrían que perfilar como los grandes estandartes de la selección, pero atrás de ellos todavía está Héctor Herrera, si Héctor Herrera volviera a tomar el nivel, tendría que estar ahí. Edson Álvarez. Edson Álvarez, tendrían que ser estos los jugadores que hay que preparar en este en este en este proceso para que estos tres futbolistas que estamos hablando sí tengan el éxito que deben y se merecen, además, y que sea una esperanza para la selección. El que se perdió fue también Eric Gutiérrez, pero todo esto es porque en Champions, en Europa League, hay mexicanos jugando, ¿eh? Hay mexicanos jugando y bien. Y bien. No, 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 no. De pronto siempre decimos, no jugaron ni tres minutos. Órale. Están jugando. Bueno, no, 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 no esperaba este resultado y que quedan noventa minutos, ¿eh? Quedan noventa minutos que van a ser muy duros y bueno, nosotros llegamos, llegamos un montón de veces. No estamos claros, tampoco estamos teniendo esa suerte que uno, que uno necesita para marcar, pero, pero están muy enteros los jugadores, los felicitéis, era un desgaste, creo que jugamos contra un gran equipo que se sabe defender muy bien y le generamos. Y bueno, quedan noventa minutos en campo de ellos, donde vamos a ir a pelearlo, seguro. No, siempre hay cosas para mejorar, pero bueno, en una final, en una cancha difícil, lo importante era mantener el cero atrás, defenderse bien, el equipo tuvo oportunidades para marcar, el rival también, pero creo que lo tuvimos controlado el partido, hicimos un partido serio, un partido como teníamos que jugarlo, con mucha intensidad y nada más. Ahora queda, no hay nada definido, quedan noventa minutos en nuestra casa, tenemos una pequeña ventaja, pero esto es como que no hubiese sucedido, tenemos que pensar en que esto va a ser la cero, y en nuestra casa nosotros somos muy fuertes. Bueno, estamos de regreso, ayer se dio el primer capítulo de la Copa MX en Tijuana, yo sigo sin entender a veces las lesiones de Pablo Guede, que está verdaderamente desesperado, pero después no entendí nada a Mohamed, cómo defender un gol así de esa manera tan misericordia, le salió, pero le salió porque los... Entonces, si no entiendes nada, si no entiendes nada, ¿qué es lo que entiendes de tu vida, Gerardo? Entiendo muchas cosas más, por ejemplo, entiendo... O sea, porque no entiendes a Pablo Guede, pero luego tampoco entendiste al Turco, Mohamed. Oye, ¿y qué me vas a decir? ¿Que tampoco entendiste también a Marcel Ruiz? ¿O que tampoco entendiste...? Lo de Marcel Ruiz es una injusticia gigantesca. Expulsar a Marcel Ruiz fue una verdad injusticia, pero no hay bar, y como no hay bar, no, la de Marcel Ruiz, Carlos, no lo toca, es una jugada de rutina. No lo tocó. La otra es el que le da la patada, el otro, el jugador de... De Monterrey. Le da la patada, claro que sí, es una expulsión clarísima. Ahora, te voy a decir una cosa, ayer, ayer creo que la final, entendiendo que la Copa MX muta, que cambia, que no es un solo juego, creo que sí Pablo Guede terminó administrando mucho al equipo cuando era una final. O sea, ayer estábamos en la transmisión de radio, Gerardo y tu servidor, Carlos, y en algo que sí coincidimos es, Tijuana va a ser muy difícil que juegue finales. Monterrey, lo hemos dicho hasta el cansancio de los regios, están jugando finales cada seis meses, cada tres meses, cada cuatro meses. O sea, no hay forma de pararlos porque están ahí todo el tiempo, en Conca Champions, en Copa MX, en Liga MX están. Es más, sale el caso que está jugando Monterrey por la disquetriple corona, ¿no? Porque serían los últimos tres campeones de algo que puede jugar un club mexicano sería Monterrey, que lo va a hacer la próxima, en el partido de vuelta. Pero Tijuana no. Tijuana no jugó una final desde el dos mil doce. ¿Por qué ayer Pablo Guede, sus mejores hombres, estaban en la banca? Entiendo que Tijuana puede calificar, porque hoy todo mundo puede calificar en esta liguilla de doce, y está con los mismos puntos que el décimo segundo lugar. Está en décimo cuarto por diferencia de goles. Y Tijuana no tiene un calendario tan apretado. Tijuana si suma seis puntos se va a meter a este repechaje. Y creo que es lo que está buscando evidentemente Pablo Guede, pero desperdicia una oportunidad única de hace ocho años que un proyecto no jugaba una final. Y también es triste porque no hay aficionados en la tribuna. Entonces, ayer la gente de Tijuana no conectó. El jugador de Tijuana ayer no sentía que estaba jugando una final. Esto y un partido de la jornada cuatro era igual. Y Monterrey, pues mira, administrado y todo, sabe que será campeón. Listo, ¿no? Listo. Sí, estoy de acuerdo con Enrique. Lo que lo que sucede, lo que no, a mí lo que a mí, a mí no me pareció mal el juego de ninguna manera. Yo siento que los equipos salieron a más, pensando más en la estrategia que en la entrega, jugando más al marcador para administrarse para el segundo juego. Pero sí creo que Tijuana hubiera podido hacer un poco más para meter en problemas al Monterrey. No vi un juego, como decía Enrique, no lo vi flojo, no lo vi especulativo. Yo pienso que los jugadores se entregaron en la cancha con más inteligencia al equipo Monterrey. Pues sí, pero no eran los mejores jugadores, Carlos. No, pero. O sea, de Tijuana no eran los mejores jugadores. O sea, estás compitiendo contra una de las mejores nóminas. Y pones a tu cuadro alterno. Sí. Yo lo que no puedo entender es, primero, como Pablo Guede juega con Mauro Lainez, por un lado que no es el lado donde brilla, ¿no? Por el izquierdo. Después, no pone a Marcel Ruiz en el cuadro titular, no pone al otro mediocampista, el colombiano que es muy bueno. Cortizo. Exacto. Empieza a sumar piezas, ¿no? Y empieza a saber, dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué este hombre permite que el Monterrey le sea tan agresivo en su propia casa cuando han llegado a una maldita final hace tanto tiempo? Por la desesperación de ganar algo y para tratar de contener un marcador que le dé la esperanza de mantenerse en el puesto porque sabemos que si no gana la copa lo van a correr. Entonces, ese es el que no confía ya en sus jugadores titulares, que no confía en ellos porque la liga no han servido para maldita la cosa porque han tenido seis derrotas como visitante de seis partidos ganados. Ese es la desesperación de Guede. Y del otro lado, que tiene un muy buen plantel, sí, claro, pone algunos reservas, ¿no? Como Alvarado, como el lateral que jugó ayer, el número seis, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Bueno, todos los que estuvieron ayer como suplentes del Turco Mohamed, pues tiene un gran plantel. Y cuando tú tienes un plantel como el que se mostró ayer, con Maxi, con Craneviter, con el propio Alvarado y con el propio Funes Mori que ofendían y ofendían. Gutiérrez, Gerardo Gutiérrez. Gutiérrez, Edson Gutiérrez. Cuando meten ese. Y Parra fue el expulsado que te jugaba del otro lado, los jóvenes, ¿no? Cuando meten el gol, renuncian absolutamente a todo, cuando podían machacar y acabar con la final. Y es donde reacciona Tijuana. Y es donde pone otra vez a sus jugadores, Marcel Ruiz, Barbieri, y compañía. Y es donde empieza a verse mejor. Y sí, fallan. Tienen cuatro oportunidades clarísimas de gol y las fallan. A mí me parece que condiciona el árbitro con la expulsión de Marcel Ruiz, que para mí no es. La de Parra claro que es, pero la de Marcel Ruiz me parece que es una exageración brutal. Y como insisto, no hay bar, no hay que a quien echarle la culpa, más que ahora sí al árbitro, ¿no? A la antigüita, a la antigüita. Pero bueno, ahí están las cosas, como se da una final de copa incómoda, ¿eh? Muy incómoda para todos, para el equipo, para los que están involucrados en las transmisiones, para el fútbol mexicano, para después de un año encontrar una nueva final que realmente ya parecía que se había perdido en absoluto. Todo esto ha sido muy incómodo. El cuatro de noviembre se ha definido en el estadio de los rayados. Si no gana rayados, esto es un pero rotundo fracaso, ¿eh? Pero va a ser campeón Gerardo y no va a haber fracasos y lo único que va a seguir pasando con Monterrey y el turco Mohamed es que seguirá sumando campeonatos. Ganó la copa contra Pachuca, siendo técnico de de Monterrey, se le tendrá que sumar a las ligas ya obtenidas contra con el América, con Tijuana, y se va a convertir en uno de los nuevos reyes de copas, uno de los personajes que ha estado ahí siendo campeón y campeón y campeón, y el equipo de Monterrey va a sumar su noveno campeonato en la década, igualando a los tigres. Entonces, imagínense, los tigres que vivían en esta dinámica, es decir, que son el mejor equipo de la década, pues Monterrey, del otro lado, va a igualar los mismos títulos que tiene hoy el equipo de tigres. Y en el dos mil veinte, además, o sea, en el momento de la década que es que es perfecto para que sigan vendiéndonos humo durante cincuenta años más, ¿no? Es Monterrey, no, este es el más poderoso, este es más poderoso, este es más poderoso, no, bueno, este es más poderoso. ¿Cómo andan, raza? ¿Cómo están? Bueno, Lucas. Ahí voy, te digo. Bueno, Lucas. Llegué tardísimo. ¡Ay, un franco! ¡Me meto, me meto! No, 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 no. No, no es cierto. Estamos de regreso, señores, señores, en reacción en cadena, ya hacemos contacto hasta la península ibérica. Ah, no, ¿verdad? No, no. Ellos creen que es la península ibérica, pero bueno, vamos con los mojados, digo, con la sección MLS sin muros. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Cómo estamos? Enrique, Carlos, ahora sí ya les puse paisajito mi amense para que estén más contentos. No, mejor empecé a tu visa de trabajo porque creo que te van a sacar ahí. Eres más ilegal que cienfuegos, me dice. Ah, ¿qué pasó, Gerardo? ¿Qué pasó? Todo como debe ser, todo como debe ser. Te gusta, te gusta ser, te gusta ser amigos a ti desde el principio, ¿va? La única duda que tenemos, Fer, es cómo es posible que sea tan de noche y tú tengas luz del día estando en Miami. No, porque es el cambio de horario, el cambio de horario. ¿Sabes cuál es la bronca, veas, que ha estado nublado todos estos días, ¿eh? Lloviendo, lloviendo, pero mal, o sea, esto de de la ciudad del sol, no, no, no ha brillado en esta última semana, por lo menos. Sí, es un problema. Pues ahí alcanzamos a ver atrás de ti, como todos los árboles que están allá, hay un, hay un fuerte viento ahí, ¿eh? Sí. Oye, Fer. Digo que ha estado lloviendo y con y con airecillo. Dígame, señor. Yo te quiero, yo te quiero enseñar para que conozcas al otro Gerardo de nuestro programa, mira. Y también baila tap, mira. Ahora no le traje al Pluto que le gusta. No, pero es que bailar tap no es como música de Fox, de Foxtrot, o cómo era como medio rara. Charleston. Charleston. Bueno, oye, ¿sigues defendiendo al chicharito o qué? No, no lo estoy defendiendo. Y ya viste cómo se hay prensa crítica en los Estados Unidos, viste la columna de Los Ángeles Times. Los Ángeles Times. Ha sido un fracaso. Sí, pero Los Ángeles Times no está pagado por la MLS, ni les mandan su gorrita, ni esas cosas que, ¿no? A ver, yo creo que, y aquí todos vamos a coincidir, creo que por lo menos yo sí esperaba más de chicharito esta temporada en el Galaxy. Cuando llegó, yo creí que podía, no sé si peleaba el título de goleo, pero por lo menos estar ahí, ¿no? Y cuando ves el resultado de que ha marcado un gol en todo lo que damos en el 2020, pues te das cuenta que sí, efectivamente ha sido un fracaso para el quinto mejor salario de la liga, un tipo que está cobrando cerca de seis millones de dólares por temporada, y que su equipo es el último lugar de la MLS, y que no le está dando. No iba a ser Zlatan, no iba a ser el salvador de este equipo, pero sí se esperaba mucho más de él, y ahora la cosa está brava porque los fans no lo quieren, están dejándose, y es uno de los señalados, evidentemente, tras el mal paso. ¿Qué puede pasar, Vea? Yo sé que te ilusiona la idea de que llegue a Chivas, yo lo veo muy complicado por lo que gana. Que el Galaxy le pueda rescindir el contrato y que pase lo mismo que con Giovanni dos antes con el América, también lo veo complicado porque a Giovanni le quedaba un año de contrato, entonces era, mírate, reciendo el contrato, quien te vaya a contratar, que te pague lo que queda, y ya arréglate con él tu nuevo salario. A Chícharo le quedan tres años con opción a uno más, entonces estás hablando de una operación para llevarlo a Chivas que te rondaría los 15, 18 millones de dólares. Eso, o que Javier diga, sabes qué, me bajo el salario y me va a jugar a Chivas, cosa que yo no creo que suceda, ¿saben qué? A mí, perdón, a mí me da la impresión de que el Chicharito ya no la va a hacer en ningún lado. El Chicharito se rompió, se le rompió lo que tenía, lo que lo movía, lo que lo incentivaba, lo que lo ilusionaba, se le rompió hace mucho. El fútbol para el Chicharito ya no es esa ilusión que lo mantuvo y que lo catapultó a las alturas en que todos lo vimos. El Chicharito dejó de ser futbolista hace mucho tiempo y en ningún equipo ni en ningún país va a regresar, ya no tiene espíritu, ya no tiene ganas, perdió la ambición, el hambre de ser el Chicharito, está perdido, perdido para siempre en el fútbol. Por eso, mira, lo que tendría que hacer es tener honestidad, algo que nunca ha sido la característica de Hernández y pues renunciar a ese contrato de seis millones de dólares, si no le interesa el fútbol, si no le interesa prepararse, si no le interesa porque no tiene hambre de triunfo, si no le interesa jugar con el Galaxy, si minimiza a la MLS, si minimiza a sus compañeros, pues que se vaya nada más, que se vaya renunciando, porque lo único que quiere es dinero, eso sí, lo mercenario no se le quita, lo mercenario no se le quita, es una prostituta del fútbol en este momento. ¿Ya acabaron? Digo, porque si quieren traigo otra piñata, ¿no? Con la con la carita de Javier Hernández y les doy un palo de los que les gustan y síganle pegando. Javier Hernández, Carlos, Javier Hernández, si tú dices que ya se le acabó la carrera, pues entonces imagínate cuántos estarían perdidos en el mundo a sus treinta y un años, treinta y dos años, creer que ya se acabó todo en la vida. No, no todos, pero él sí. Ya lo logré todo. A todos no, pero ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo lo que traes en contra de él. Ah, no, él puede ser cineasta, él puede ser bloguero, él puede ser un buen vendedor de coches, puede poner agencias automotriz, puede poner talleres mecánicos. En el fútbol ya no sirve, pa' maldita la cosa, ¿eh? Pa' maldita la cosa sirve. Según quién, o sea, es que según los números, según lo que se ve en el campo, según lo que ves cuando entra a jugar al fútbol, según lo que ves con el Chicharito Hernández, no es que, según quién, según él, según él mismo, él mismo. Déjame entender una cosa. Nadie está haciendo subjetivo aquí, estamos viendo lo que pasa. Nadie está haciendo, nadie. No, ni Carlos, ni Fer, ni yo, si tú quieres ver al Chicharito, a ver, primero, si quieres hacer esa chaqueta mental que se lo va a llevar Chivas, primero que le paguen el salario a Oribe Peralta, porque Oribe Peralta le sigue pagando en América porque no tiene dinero a Mauri. O sea, primero, vamos a poner las cosas como son, hay que ponerlas, porque eso de hablar con la corazón en la mano, vete a trabajar con el que estaba en Univision a hacer Chivas TV, aquí deja a los periodistas de verdad. ¿Ya acabaste? ¿Vas a dejar de hablar o no? O van a seguir siendo tus huevos antes que otra cosa, porque también, porque también así no se puede, y te lo digo con todo el respeto y con todo el cariño que te tengo. Ya el siguiente, ya me voy, ya me voy el siguiente. Por eso, nada más tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a escuchar. Entiendo que conforme llegas a tu andropausia, cada vez te genera más herilla a los oídos y no escuchas, güey. Entonces, aprende a escuchar, va a servir mucho en el diálogo, muchísimo, y más con un invitado como Fer Ceballos de la talla de un inmigrante. Es invitado, es de la casa. Claro, mira, aquí lo más importante. O sea, está siendo invitado, Fer, es de la casa. Lo más interesante de esto es si a Javier Hernández alguien lo convence, y no un adulador, no un personaje de estos que llegan y lavan el cerebro de tú puedes, sí, vas, o píntate el cabello como de cheto, ¿no? Y sale y vende frituras, da igual, o haz promos con Jimmy Fallon. A ver, Javier Hernández tiene en su haber, tiene en su historia uno de los grandes récords que va a tener cualquier futbolista. Un futbolista, según yo, según yo, según la estadística, según lo que pasa en el mundo, en cualquier liga, su curva de rendimiento empieza a bajar a los treinta y tres, treinta y cinco años promedio. A Javier Hernández le quedan dos años de eso, y por eso Galaxy, por eso Galaxy lo firmó, por eso Galaxy le dio el contrato de tres años con la oportunidad de uno más. Pero ¿sabes? Ahora, pero nada más que termino, te lo juro que termino, déjame ya terminar. Y ahí en este punto, a Javier Hernández lo único que le realmente le hace falta es poderle decir, este proyecto te gusta, no te gusta, te le tienes que chingar. O sea, no hay otro camino, ese es el único camino para que otra vez te veamos a tope. Pero no, pero yo no lo voy a matar ya, o sea, yo no lo voy a decir, ya se acabó su carrera. Y comparado con Oribe Peralta, Oribe Peralta sí tiene ya en los 36, o sea, Oribe Peralta sí es un cascajo ya, no es Javier Hernández. Y si le paga el América, y si Gerardo se quiere pitorrear, de que Mauri Vergara no tiene dinero, es otra cosa. Enrique, a ver, a ver, yo coincido con lo que dice Carlos, creo que el tema de Javier ha sido, ha sido una falta de actitud tremenda. Nos gustó, ¿no? El equipo jugó en niveles donde solamente Márquez y Hugo han llegado, ¿no? Real Madrid, Manchester United, al final de cuentas, llegó ahí. Pero no puede vivir. De acuerdo, Gerardo, no puede vivir de la trayectoria. Ahora, Chicharito se ha cansado de decir públicamente, y esto es cierto, que el dinero no le importa y que lo único que le interesa hoy en día es el rectángulo. Si eso es cierto, pues que acepte una rebaja salarial y se vaya por el reto de chivas. O sea, si esto es cierto, que el dinero ya no le importa, que ya es millonario y que le da igual, porque que se venga Chivas aceptando la rebaja salarial del sesenta, setenta por ciento y que se gane cuarenta mil dólares mensuales. Y se retire del Guadalajara haciendo figura. Ahora, lo de que el coach mental no le afecta y de que no está distraído, nada más le suelto el dato. Desde que Chicharito empezó su famoso blog de Naked Humans, hace año y medio, ha marcado seis goles. Así es. Entre la Premier, la liga española, la selección mexicana y un partido que ha jugado nada más y y la y el Galaxy. En año y medio, desde que está en toda esta burbuja, seis goles. Sí, pero a ver, mira, Fer, la verdad es que hay una prensa y hay que ser muy sensatos en esto, hay una prensa bastante aludadora de el Chicharito y entre ellos Enrique Veas, ¿no? O sea, él decía, a ver, es que no es subjetivo, lo que está diciendo es subjetivo. No, ahí está lo que acaba de decir, Fer. Lo que vemos en el campo, lo que sucede con Hernández, no es ya un jugador de élite. También se fue Nesken, se juega a la MLS o a la desaparecida liga de Estados Unidos, también se fue Pelé, también se fueron muchos, ¿eh? A robar a Estados Unidos. Es latan, Gerardo, lo que viven es latan hace un año. Pero él sí seguía con esa hambre de jugar y seguía con esa hambre de destacar. Pero dime qué hizo Pelé en la en el cosmos, retirarse ganando más millones de dólares, ¿no? O sea, han ido, muchos han utilizado esa plataforma para empezar a robar y a pitorear. Pero es que incluso yo te voy a decir algo. Acuérdense cómo, cómo matamos o cómo criticamos a Giovanni Dos Santos, su última temporada en el Galaxy. Fue mejor que la que está teniendo Chicharito. Pero mucho mejor. Fue mejor que la que está teniendo Chicharito. Pero mucho mejor, en fin. Yo lo que, yo lo que digo es que el Chicharito perdió la ilusión de jugar. El Chicharito es un jugador que no tiene mucha técnica individual, nunca la tuvo, pero su corazón, su entusiasmo, su gusto por jugar, lo llevó a las alturas en que, que, que nadie le regaló nada, que se ganó a pulso. Pero cuando perdió, cuando perdió la ilusión, perdió lo que, lo que hacía en la cancha. Si lo primero necesitaba un coach mental, si la mentalidad fue lo que lo llevó a, a estos grandes, grandes equipos y grandes objetivos. Ya lo perdimos a Chicharito, hay que reconocerlo. Millones de solas al año sin hacer maldita la cosa. El tipo se está pitorreando del Galaxy, se está pitorreando de Dennis de Closet, se está pitorreando de todos, se está burlando de la liga. Oigan, a la otra. Pero no hay que defender a Hernández porque metió goles contra Senegal B, por Dios. A la otra, a la otra mejor, invítenos a Venga la Alegría para que hablemos de, con un psicólogo, de la, de, de lo que está pasando en la mente de Javier Hernández. Sí, sí, sí. ¿Por qué no mejor, por qué no mejor también, este, si les parece y si gustan. Vamos con Despierta América, con Alan Thatcher, y ahí platicamos y chismorreamos, ¿no? No, o sea, eso sería, eso sería bueno, sería bueno para estar platicando entonces de que a Javier Hernández se le acabaron las ganas de jugar. Dios mío, ¿han hablado con Javier Hernández? ¿Qué manera, en verdad, de malbaratar el oficio, la profesión, el periodismo deportivo? Seguramente tú hablaste con él y te dice que tiene una gran, este, ilusión de jugar con el Galaxy. Es el hombre que se le acabó el fútbol, pero no se le acaba el dinero porque lo único que quiere en su maldita vida es dinero. Fer, un fuerte abrazo. Nos vemos, cuídense. Gracias, Fer. Mini Gerardo. Mini Gerardo. Mini Gerardo. Joder, que la verdad. Mini Gerardo, ¿neto qué onda, Mini Gerardo? ¿Vas a hablar de la psicología? Mini Gerardo. Mini Gerardo. Continuamos, amigos, de Reacción en Cadena, y aquí vamos rápidamente a la gustada sección sin discusión. Gustada sección porque es cuando ya no pueden decir más, mis compañeros, se friegan, se comen todo el chorizo informativo, y ya después de ese chorizo informativo, lo único que les queda decir es su punto de vista. Así que, sin discusión, comienza a partir de este momento. Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo a COVID-19. Tras nueve días del caso positivo del delantero portugués, se hizo una prueba y volvió a dar positivo, lo que pone en alto riesgo su participación en la Champions contra el Barcelona. El informe revela que la carga viral mostró unos valores muy bajos, y con ese argumento le pedirán a la UEFA que le permita hacerse una nueva prueba 48 horas antes del partido, y en caso de dar negativo poder jugar contra Leo Messi y compañía Carlos Albert, lo requerimos. Van a ser los últimos dos partidos, imagínate que por COVID se lo pierda. A mí me gustaría ver a Cristiano Ronaldo ahí, aunque la verdad me molesta mucho que que ponga tan tan mal ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ha salido, no se ha cuidado, van dos veces que da positivo, y tú sabes que lo que hace un ídolo del del deporte, pues es para muchos es la Biblia. A mí me parece que es un pésimo ejemplo de Cristiano Ronaldo, se ha portado en el sentido muy mal. ¿Qué? ¿Qué? Lo bueno que es sin discusión, Carlos, pero bueno. Era un strike cantado, ya que primero lo anunció el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, desde la semana pasada, y el propio club lo hizo hace ya cinco días, sin embargo, la Liga MX se había mantenido hermética al respecto. Ya muy entrada la noche de ayer, la Liga soltó un comunicado en el que confirmó la noticia. Sin embargo, y de manera sorpresiva, el Club Puebla tomó un paso hacia atrás, y finalmente no abrirá el estadio. En este tema, Carlos, no se discute. Vamos a la siguiente. Y bueno, por último, Carlos, ti, 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 ti. La serie mundial está empatada. Tras los primeros dos juegos del Clásico de Otoño, no existe ventaja para ningún bando. Los Dodgers pegaron primero en el Juego Uno, pero las rayas de Tampa Bay de la mano de una ofensiva que despertó muy temprano en el Juego Dos, ya emparejó la situación mañana se jugará el tercer partido de la serie y el mexicano innombrable por cierto en reacción en cadena y para muchos ya saben el golpeador de mujeres abrirá el juego 4 a pesar de todo me gustaría mucho que el equipo del golpeador de mujeres ganar a ganar esta serie va más allá de este personaje no este tremendo pitcher que se había involucrado en dos episodios de violencia familiar no recuerden que eso va a ser lo más importante de pronto nos pueden tindar de locos de lo que sea no importa nos da igual no sigamos normalizando la violencia que no porque a lo mejor voy a ser campeón de la serie mundial y el pitcher que va a sufrir a clayton kershaw nos da igual será igual no importa quién seas no importa si seas el manjar de los manjares no no y no se puede hacer eso pero bueno insisto aunque es un tema de hace unos años no importa no se puede ir descuidar pero bueno carlos estamos hablando de pelota y en la pelota el equipo de los doyers están presionados porque las rayas despertaron y se puso buena la serie empatada ya la serie mundial en la serie mundial el evento más importante del béisbol de toda la tierra y por eso se llama serie mundial aunque a carlos albert no le guste vamos a una pausa y regresamos i thought i was a product of my circumstances so i became a product of my decisions continuamos amigos de reacción en cadena este fin de semana platillo tremendo el que en mbs tv platillo tremendo porque si eres fanático de los mega espectáculos deportivos esto es para ti pongan atención lávense las orejas abran bien los ojos porque este sábado 24 de octubre mbs tv trae para ti en vivo y en exclusiva bound for glory de impact wrestling si el evento en el que se disputarán los cuatro campeonatos de esta empresa norteamericana no te pierdas la lucha estelar por el título de peso completo entre el campeón eric y rich swan a la espectacular lucha en la que ocho luchadores disputarán el campeonato mundial de parejas si 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 bound for glory en vivo y en exclusiva por mbs tv sábado 24 de octubre a las 7 de la noche en tu tele y para todo méxico a través de mbs tv.com y de la app de mbs tv que es una auténtica joya una maravilla una maravilla del mundo digital los esperamos para el tremendo evento este sábado 24 de octubre a las 7 de la noche regresamos mbs tv trae en exclusiva para méxico uno de los eventos más espectaculares de impact wrestling bound for glory en vivo y sin cortes comerciales sigue a las super estrellas de impact wrestling en su camino a la gloria una función donde eric jones y rich swan definirán al nuevo campeón mundial bound for glory sábado 24 19 horas solo en mbs tv pues para variar carlos gerardo velázquez de león hizo berrinche que raro mensajes muy pero muy manchados carlos muy muy manchados no es nuestra culpa pero bueno al final de guantavara por ejemplo aquí dice federico gamboa ojalá que el tío jerry tenga los suficientes dice bien puestos se la pasa criticando y él no se da cuenta que es un doble moral uff fuerte comentario fernando gamboa creo que eres de los que lo hiciste enojar dice manuel rivero dice ojalá el tío jerry entienda que su verdad no es la única sus comentarios son obsoletos están cargados de mucho ardor poca vergüenza la que tiene este su sodicho personaje al estar molestando a sus compañeros lo que hace con luis castillo es deleznable parece que lo quiere tratar como si fuera gibran ramírez quién es gibran ramírez ah claro el de morena bueno este todos aquí aquí se lee aquí nos censuramos listo por cierto miguel ángel luis castillo es la persona más obesa de la televisión mexicana ni siquiera es el más obeso pero bueno muchas gracias por todos sus comentarios carlos nos vamos que tengas un bonito viernes chiquito fue bebes de chupicuates fue bebes para pasar la coqueto con un buen tequila a partir de este momento se abre el fin de semana gracias carlos lo mejor para ti para todos y